Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca, hoy para Leandro Gasco es un gusto desde Miami saludar al ingeniero Marco Antonio Moreno, que tiene una gran labor y además interesantes cuestiones para contarnos sobre los medios de comunicación, la televisión en particular. Marco, querido, buenas tardes, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, querido amigo Leandro, encantado de conversar contigo, Muchísimas gracias por tenerme en tu programa y espero que mi colaboración durante todos estos años que he visto crecer la televisión hispana en los Estados Unidos sea productivo para nuestros colegas hispanos en Suecia. Pero claro que sí, además lo interesante porque nosotros hacemos un rescate constante del español que es tan rico y que sienta bases y que en distintos lugares del mundo, más allá de las comunidades propias, se enseña en los colegios y esto se está fortaleciendo. Y entonces me pareció muy rico poder ahondar en distintas cuestiones. Tú estás en el Canal 17, trabajando WLRN, la televisión pública, allí en Miami. Yo te comentaba en alguna oportunidad cuando nos encontrábamos de apreciaciones que tenían que ver con programas, por ejemplo, en español, generados en Miami, por allí un canal que manejaba o que estaba muy cercano en los contenidos, un cubano que se llamó James Televisión, donde estuvo una querida amiga mía que trabajó mucho conmigo aquí en Argentina, Lita de Lázari, y otras personalidades más también que fueron nutriendo la televisión hispana. Tiene justamente una evolución, un desarrollo sobre el que quiero adentrarme, pero antes quiero que me cuentes cómo te conectas tú con los medios de comunicación, porque eres ingeniero de video y transmisiones. Eso es correcto. A partir de mi llegada a los Estados Unidos en el año 1980, yo estudié radio y televisión en Cuba. En los años, me gradué allá por los años 1978, y tuve la oportunidad de hacer una especialidad en video en el Departamento Técnico de la Televisión Cubana por aquella época. Esto me sirvió de buenos conocimientos, y a partir de aquella época salí de Cuba después, al cabo de los dos años, en el año 1980, salí de Cuba y me instalé aquí en Miami. A partir de esos primeros años, trabajé en el área de la medicina, en el área de los sistemas computarizados de medicina, de equipos de medicina. Pero ya luego me di cuenta que la actividad, la profesión que más me gustaba era la televisión, que fue la que estudié. Y allá por el año 1989, empecé a trabajar en la cadena Telemundo. Ahí trabajé como ingeniero de video, como te cuento, y responsable por las transmisiones que se hacían a diferentes países, ya sea recibir videos o documentales o de programas que venían del extranjero hacia Estados Unidos, y aquí se retransmitían para otros países. De ahí parte en el año después 1992, el que, te voy a mencionar, el que fue responsable por una de las personas que tuvo mucho que ver en la televisión hispana de los Estados Unidos y retransmitirla, fue el señor Roberto Béjar, para el cual trabajé junto a él y a su equipo técnico donde se producí, fue en el año en 1992 cuando él decide dejar Telemundo, era vicepresidente de Telemundo y formó su propia empresa que era Hero Productions por aquella época. Este señor tenía una visión muy, muy grande en en lo que era la televisión hispana por aquella época y el primer canal que por supuesto se formó fue Jens Televisión que fue un canal dedicado a la mujer. Ese canal fue por supuesto uno de los más vistos en Argentina y en Sudamérica. Esto luego de Jens Televisión, bueno, Jens se veía mucho en Argentina, recibíamos programas de, me recuerdo de Susana Jiménez. Sí, claro. Sí, no, fue innovador, fue innovador realmente en pantalla. Sí, sí, exactamente, exactamente. Estaba ese y se produjo también una conexión con Sur, que es un canal del Perú, es una cadena importante en Perú por aquella época y esos dos canales se exhibían, se transmitían, perdón, a Sudamérica y a incluso Estados Unidos. Fue muy importante la participación de nosotros en retransmitir y en comunicar a la comunidad hispana estos nuevos canales de televisión que no existían en Estados Unidos. en Estados Unidos solamente existía Univision y existía Telemundo. Entra y en Televisión, entra Sur Canal de Canales del Perú y a partir de ahí esta empresa que era Hero Productions, este señor Roberto Béjar fue muy innovador en esto porque presentó a la televisión norteamericana que podía ser factible transmitir los programas norteamericanos al español donde ya entonces alcanzó un nivel alto porque podía digamos canales como Nickelodeon canales como digamos de deportes eran completamente en habla inglesa Sentó las bases definitivamente para lo que estamos viendo hoy en día y además tuvo una apuesta clara de plantarse manifestarlo incluso hacer una inversión grande sabiendo de que o ganaba o perdía pero a Dios gracias le salió bien y triunfó por eso que hoy en día podemos tener cadenas como ESPN en español FOS en español ABC en español cualquiera cadena norteamericana estamos viéndola hoy en español gracias a la visión que tuvo este señor Roberto Béjar con otro socio que tenía que era casualmente de origen argentino y tuvieron la la visión de poder lograr que la televisión hispana se ampliara a nivel mundial sí y un mayor profesionalismo también ¿no? así que eso es para destacar de Roberto Bob Béjar también y yo te agradezco que hagas este resaltado ¿no? y además para que en la historia grande de la televisión hispana se fije su nombre ahora te pregunto estimado Marco Moreno ¿cómo tú ves también los contenidos en español? porque incluso actualmente en tu labor desde la televisión pública hay varios productos y muy logrados en español sí hay mucha diferencia entre la televisión pública y la televisión comercial televisión pública es una una programación de un contenido más digamos educativo cultural educativo cultural correcto estoy muy contento de poder participar de esta programación porque el 100% de la programación es educativo y cultural como tú lo acabas de mencionar ahora es interesante porque Marco Antonio se ven buenos productos porque muchas oportunidades cuando uno dice algo educativo o algo cultural lo puede sostener a lo mejor como algo no tan entretenido sin embargo como hay una apertura grande de voces y de personalidades y hay conductores que tienen formación expertiz sabiduría de vida todo eso se traslada en la imagen y entonces logran hacer algo realmente diferente con personalidad en momentos en los cuales uno distingue a lo mejor en línea general una televisión que está un tanto uniforme eso es correcto eso es muy correcto luego de esto luego de esta fase de la televisión hispana ya en los años por el 2003 tuve la oportunidad de de trabajar o volver a trabajar con Telemundo pero en la parte de de novelas las telenovelas se trajeron a Miami bueno primeros ingresaron en los años 80 se grababan aquí una productora que llamaba Capital Vision y estas novelas con actores y actrices en México mayormente y cubanos que residían en Miami se retransmitían por cadenas como Telemundo y Univision ahora bien ya en el año 2003 si se hace una sociedad con RTI de Colombia que es una gran productora de telenovelas en Colombia y comienzo a trabajar en el proyecto este donde se me da la se me da la responsabilidad de montar los estudios de grabaciones y los camiones de televisión que iban a grabar los exteriores ahí tuve la responsabilidad igual por la por la calidad del video las grabaciones tenía que hacer digamos la parte de de las de las cámaras control de cámaras que es controlar que los niveles de video se vean bien tengan todas las tengan todas las señales de video como lo como lo permite la FCC que es un el Federal Communication Commission de los Estados Unidos donde tu tienes estándares si normas normas claro normas diríamos en español en un buen español normas de niveles de video para que los televidentes en sus receptores lo puedan ver bien correctamente ahí tuve la oportunidad de ser el grabador y el ingeniero de la producción también donde adquirí mucha experiencia y responsabilidades por un periodo de digamos fue alrededor de unos dos mil tres o cuatro años alrededor de cuatro años vaya tienes sobre tus espaldas una gran formación y un gran camino porque todo esto que se cimenta en experiencia que vas ganando luego se logra la excelencia además de esto de tener una comunicación porque tiene que haber todo un trabajo de coordinación también incluso como nos comentabas con el mismo director en el caso de la televisión o bueno también cuando lo firman exteriores sí 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 es un es un trabajo de equipo desde productores desde el director del script que es quien lleva todo el seguimiento del vestuario de los actores y actrices el sonidista es muy importante una persona muy importante también es el director de luces una persona que ilumina y yo que sería el grabador y el operador de video quien se responsabiliza porque estas grabaciones estén correctamente básicamente sí fue un producto de alrededor de como dije ahorita de varios años entre entre ese tiempo y anterior también tuve la oportunidad de trabajar con cadenas americanas con con muchos años también trabajé con con ABC trabajé con ESPN trabajé con Fox hice mucha televisión en eventos deportivos asistí a olimpiadas como la olimpiada de Atlanta series mundiales de béisbol o sea de basquetbol he tenido mucho trabajo que hacer y esto me ha permitido tener una experiencia vasta para poder ya un liderazgo diría ¿no? un liderazgo ya adquirido ¿no? porque con todo ese camino ¿y cómo llegas a vincularte a la televisión pública? llego a vincularme a la televisión pública en una oportunidad por el año 2007 necesitaban un ingeniero para que estuviera responsable de la programación español que hacemos aquí que normalmente se produce aquí dos días a la semana y se va y se pone al aire el domingo entonces entrevistaron y vieron que yo tenía las cualidades para tener esta posición a la cual me siento muy agradecido y que me dieron esta oportunidad así llego aquí estoy a cargo de la televisión en español la parte de ingeniería y desde el año 2007 hasta el presente bueno felicitaciones por eso y merecido ¿no? sí entre preámbulos debo comunicarte que también tuve la oportunidad durante todos estos años aunque trabajo aquí en la programación español de tener la oportunidad de participar en un canal que se abrió aquí por allá por los años 2010 2010 yo diría que es un canal que se lo formaron un grupo de España al cual llamaron Imagina USA Imagina USA se dedicó a producir programas en la zona de Miami como Hola TV como Bing Sports que hace las transmisiones de de soccer digamos en español sería como usted le llame en Argentina en español soccer sí fútbol fútbol correcto está el fútbol y también ellos tienen básicamente transmiten programación para de Hola TV de España de Bing Sports y tienen también una promoción con ESPN en inglés que es un show que que se transmite también desde aquí de Miami Beach ellos me igual me llamaron para para echar a andar este canal y poder participar en el área de de la calidad del video que ellos necesitaban y fue otra muy buena experiencia yo diría que ya estás excediendo lo que es ingeniero de video y transmisiones ya sos todo una institución de la televisión ¿eh? sí estamos hablando de 40 años no por eso se distingue se distingue ¿no? y confianza que se va adquiriendo experiencia calidad profesional y por eso te convocan y te distingues te distinguen como como lo mereces ¿tienes algún proyecto anhelo sueño por allí de aquí en más? bueno poder participar en en eventos internacionales los proyectos más bien normalmente cada año aquí se hacen eventos como los billboards que lo transmite Telemundo y casi siempre te diría que cada año trato de participar en estos eventos internacionales en lo que es la parte de del control de video de las cámaras eso es un eso es una de las cosas que me satisface hacer y otra de las cosas que participo también es en un evento que se hace como es la lía contra el cáncer que es una ayuda y un teletón que se hace en español para para poder proporcionar digamos equipos médicos donaciones que hacen se hacen y una colaboración también a la base científico no en en procura claro sí bueno yo eso merece las congratulaciones también tu compromiso también destacado humanitario sí 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 yo trato de hacer una donación en ese aspecto una vez al año se hace el evento y trato de participar y siempre participo por los últimos años he participado en en esta transmisión de buena verdad diría yo de buena voluntad marco antonio moreno dime tú eres cubano yo quiero saber cuál es el pueblo natal o la ciudad dónde naciste yo soy cubano yo nací en la ciudad de camagüey en cuba eso es correcto y de tu familia nací en la ciudad de camagüey pero soy de un pequeño pueblo llamado júcaro que es un puerto de mar hijo de marineros que hubiera podido ser capitán de un barco pero bueno estudié electrónica y entonces fue diferente mi camino se fue más bien por la parte de la electrónica y la televisión y las radios claro navegando mares de tecnología e imaginación siempre y y me place tú sabes decir que sí que soy de un pueblo pequeño donde eran pueblos de pescadores y marineros mercantes pero gracias a la vida pude salir y estudiar y progresar y lo agradezco mucho a Dios pero claro y allí de adolescente o de niño este digamos tenías algún tipo de expectativa de sueño o era más que nada a lo mejor un vínculo así con la radio y la televisión más de de oyente o de espectador bueno el el acercarme a la a la radio y la televisión surgió más bien ya de adolescente cuando estudié electrónica tuve la oportunidad de de estudiar la parte de radio y televisión en transmisiones y me gustó tanto que fui uno de los elegidos para poder pasar un un curso de de televisión en especialidad de video en lo que era el sistema de 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 la televisión cubana que era muy difícil entrar allí porque lo controla el gobierno sí claro en otra controlarlo el gobierno el gobierno exigía de que fueran estudiantes las personas que fueran a estudiar esta especialidad tuvieran muy buenos conocimientos y fueran graduados de esta parte de ingeniería o de la técnica digamos de un instituto politécnico algo así y yo fui un fui una de las personas que pudo hacer esto y y pude lograrlo y lo y gracias gracias a Dios lo hice y eso me valió de mucho para continuar el futuro mío en el futuro mío profesional para mí ha sido realmente un gusto este conversatorio con el ingeniero Marco Antonio Moreno ingeniero de video y transmisiones desde Miami pero yo quiero coronar con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo el mensaje es hemos podido lograr que el idioma español continúe y sea una de las bases principales para el desarrollo de de la de las comunicaciones y mi saludo grande para todos aquellos oyentes de habla hispana que residen en Suecia donde casualmente tengo varias amistades que salieron de Cuba y se instalaron en Suecia y Suecia les abrió las puertas y han sido afortunados de poder hacer una vida ahí ya sea profesional y hayan podido lograr todos sus sueños para mí es un honor haber podido participar de esta entrevista y le deseo todo lo mejor a los oyentes de Suecia y del mundo que están oyendo esta entrevista y muchísimas gracias por todo lo mejor hermano marco antonio moreno un abrazo grande hasta cada momento muchísimas gracias muy agradecido de esta oportunidad que me has dado y bueno le deseo lo mejor para todos que tengan tengan una un feliz año un feliz año nuevo que se avecina y que Dios le dé mucha salud a todos muchas gracias